Dime, solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime Dime, aquí en mis brazos Dime Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no Dime, no tienes razón Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón No tienes razón Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime ¡Suscríbete al canal!